Estando solo aquí, me puse a escribir y me di cuenta Y solo de ti, me puse a escribir y me di cuenta Que todo este tiempo se trató de ti, y solo de ti Estando solo aquí, me puse a escribir y me di cuenta Que todo este tiempo se trató de ti, y solo de ti Las chicas me llaman, creo que quieren vivir, ellos no lo saben, estuve lejos de aquí Es alto recuerdo, el tiempo fluí, le pide a Dios que me ayudara Estaba en el fondo, no había nada, en el puerto oscuro Sentí una energía como me abrazaba, no sé si soy el bueno o el malo Solo sé que te quiero aquí a mi lado, aquí cerquita de mí, empecemos de nuevo Es el momento, no digas hasta luego, entramos a la habitación Prendamos en fuego, mis pensamientos se apagan, no tengo mente No somos nada, tampoco te creo, pero esta noche me hablo desde el cielo Estando solo aquí, me puse a escribir y me di cuenta Que todo este tiempo se trató de ti, y solo de ti Y todo este tiempo solo se trató de ti, y todo este tiempo solo se trató de ti Me siento deprimido por todo lo que te di Porque ya no te he visto, no te he visto por aquí Ahora mi cora pide que tú vuelvas hacia mí Quisiera volver a ti, pero sé muy bien que ya no soy yo suficiente La muerte llega por mí, pero no tengo ganas de verla de frente Ahora me siento tan mal, que tengo que actuar con toda la gente Y tú quieres verme mal, pero sé que soy más inteligente Y ya no quiero salir de mi casa, todos preguntándome qué me pasa Ahora entiendo lo que tu amor me causa, ahora entendí que eres una farsa 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 La chica me llama, que lo quieren weed Ellas no lo saben, estuve lejos de aquí Me salió tu recuerdo, el tiempo fluí Me pedí a Dios, que me ayudara Estaba en el fondo, no había nada El cuarto oscuro sentí una energía como me avisaba No sé si soy el bueno o el malo Solo sé que te quiero aquí a mi lado Aquí cerquita de mí, empecemos de nuevo Es el momento, no digas hasta luego Entremos a la habitación, prendamos en fuego Mis pensamientos se apagan, no tengo mente No somos nada, tampoco te creo Pero esta noche lo hablo desde el cielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!